Confuso compartir de Hande Erçel. Vea lo que dijo Hande Erçel, muy emocionado. En primer lugar, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Disfruto ver. Hande Erçel, quien protagonizó con su amante Kerem Bursin la serie de televisión Sensal Camm, fue a los Estados Unidos con sus amigos cercanos después del final de la serie. La última publicación de Hande Erçel en Instagram, que se esperaba ansiosamente para su regreso a los Estados Unidos, emocionó a sus fanáticos. La bella actriz Hande Erçel sigue viviendo su amor, que se ha hecho realidad, con su coprotagonista Kerem Bursin. La pareja favorita, cuya relación va camino del matrimonio, siempre llama la atención. Hande Erçel, una de las actrices populares del último período, sorprendió a sus seguidores con el intercambio que hizo en su página de redes sociales. Hande Erçel finalmente presentó a sus seguidores los momentos en que ingresó al estudio. El intercambio de Hande Erçel despertó la curiosidad. Hande Erçel, que no se ha salido de la agenda con su amor por Kerem Bursin, llama la atención con las acciones que hizo en su página de redes sociales. Hande Erçel finalmente presentó a sus seguidores los momentos en que ingresó al estudio. Hande Erçel, que pasó buenos momentos tanto en su vida amorosa como en su carrera, dio la buena noticia de un nuevo proyecto. Hande Erçel anunció su nuevo proyecto con el marco que compartió desde el estudio. Hande Erçel compartió un fotograma del estudio en su cuenta de Instagram y escribió, muy emocionada. Erçel recordó la cuestión de si esta pose es un proyecto nuevo. Se cree que Erçel entró en el estudio para escuchar una canción o entró en el estudio para una voz en off. Aquí está la participación caliente de Hande Erçel. No olvide activar las notificaciones y compartir mi video para ver las novedades. Que tenga un lindo día. Hasta luego.